Ay, mami, yo no quiero nada contigo No quiero verte al lado mío Tú por tu lado y yo por el mío Y yo no quiero que ni seamos amigos Mami, no te vuelvas los papás que ya yo te mostré que lo que Como tal es, mami, ya yo te boté Tú no me gusta, no quiero andar con usted Puede por ahí porque cae a tu lado y vine Donde yo boca, que a mí me provoca Que me sale la boca y como yo nadie la toca Ella le gusta como el flaco la coloca Y cuando se baja se le hace jaco a la boca Ay, mami, yo no quiero nada contigo No quiero verte ni al lado mío Tú por tu lado y yo por el mío Y yo no quiero que ni seamos amigos Si la suerte me comienza, que no me interesa Yo quito los meses, te mandaba tu remesa Ahora salgo todos los días, el martiría Fumo y me muevo haciendo cuidar de un día Y yo no quiero que ni seamos amigos Y yo le contesto Por eso te sigo abajo y te lo meto Ya no me llames, no me sale en el texto Tú también ya, porque ya no te lo meto Y ahora, mami, mira que no voy a hacer rato que tú no ganas Por eso yo te digo la verdad Que contigo ya no quiero nada Mami, yo no quiero nada contigo No quiero verte ni al lado mío Tú por tu lado y yo por el mío Y yo no quiero que ni seamos amigos Y yo no quiero que ni seamos amigos Ni compañía Otra vez por sentimiento Del alma Feliz 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 Gracias.